No hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Si la gente llega a tu página, llega a tu landing page y ve que está desarrollada de manera profesional, que ve que lo que mostrás está puesto de manera ordenada, que el texto está cuidado, que no hay errores, ortografías y demás, lo que vas a hacer es ganarte en gran medida a la persona que acaba de llegar a tu landing page. Lo que estás a punto de ver lo cambia todo. Somos una nueva raza de emprendedores digitales. Nos relacionamos y hacemos negocios de otra manera. Hackeamos las reglas para obtener nuestros propios resultados, grandes resultados. Resolvemos problemas de manera creativa y buscamos impactar en la vida de nuestros clientes. ¿Dónde quieres estar en un año? ¿Y en cinco? ¿Y en diez? Mientras el mundo intenta rehacer viejas recetas, nosotros pateamos el tablero para construir una comunidad distinta, capaz de lograr todo lo que se propongan. Mi nombre es Ariel Brailoski. Bienvenidos a Confesiones de un Marketer. Muy buenas y bienvenidos al primer live de la semana. Espero que hayan estado genial, que hayan tenido un fin de semana genial. Esta semana vamos a hablar de Elite Magnets. La semana pasada les mostré por qué era importante tener un buen Elite Magnet, por qué era importante atraer a la gente correcta. Esta semana, además de seguir hablando de Elite Magnets y de la importancia y demás, lo que vamos a hacer es aprender a construir el Elite Magnet perfecto, el imán de prospectos perfecto para tu negocio. Voy a necesitar tu ayuda durante toda la semana. ¿Por qué? Porque cuanto más participes en el live, más posibilidades voy a tener de darte contenido exclusivamente dirigido a vos que estás participando en el live. Entonces, si me dejas tus comentarios, aunque lo hagas en diferido, aunque ya haya pasado el live, yo lo voy a mirar y el día siguiente voy a poder cumplir con la tarea, digamos, lo más orientada a tu negocio, a tu mercado posible. La primera tarea es que me digas quién sos, de dónde sos y cuál es el nicho en el que estás trabajando. Con esta información lo que voy a hacer es mañana cuando empecemos a construir el Elite Magnet, voy a revisar los Elite Magnets de los nichos que vea en los comentarios para mostrarte qué es lo que están haciendo en el mercado, de qué manera están atrayendo suscriptores, prospectos, la gente que está en tu mercado, que trabaja en tu mismo mercado. Y quiero hacer un comentario antes. Muchas veces cuando vemos a alguien trabajando en el mismo mercado, cuando vemos a alguien que está orientado al mismo nicho de mercado, lo vemos como una competencia. Yo no creo, yo no creo sinceramente en la competencia en sí. Creo que uno hace lo que puede por su negocio y tiene que tratar de que lo que sabe sea cada vez más para brindar más valor a su prospecto. Creo que uno tiene que capacitarse, formarse y poner en práctica lo que está haciendo para poder brindar cada vez más valor. Y entonces olvidarse de lo que están haciendo los demás y dejar de compararse con lo que está haciendo otra gente porque en algunos casos es hasta contraproducente. Así que lo que te propongo es que nos enfoquemos directamente en lo que nosotros podemos hacer y aportar cada vez más valor a esos clientes. Aportar cada vez más valor a esa gente que está con nosotros. Yo voy a contarles lo que tengo para contarles y ustedes se van a imaginar lo mejor que puedan lo que estoy intentando contarles. Lo primero que vamos a hacer es ver cuatro o cinco errores que la gente comete al intentar crear esos lead magnets, al intentar crear ese imán de prospectos. Y el primero y más grave creo que tiene que ver con no estar dirigido al cliente al que tiene que dirigirse. O sea, no preocuparse por averiguar quién es su cliente y a quién le están vendiendo. Cuando hablamos de esto, hablamos de avatar. Cuando hablamos de buscar el cliente, de buscar la persona que nos va a comprar, hablamos de construir nuestro avatar. Creo que el primer error que cometemos es no tener identificado ese avatar, no tener identificada a la persona a la que le queremos vender. ¿Por qué? Porque si estamos dando un mensaje y hablamos a todo el mundo, en realidad no le estamos hablando a nadie. Y no se puede hablar a todo el mundo. Tenemos que ser muy específicos, tenemos que ser muy concretos en el mensaje que estamos dando, porque si no, lo que hacemos es dispersar ese mensaje y no llegamos a nadie. Hay productos, servicios, empresas y demás que preparan un lead magnet y no se preocupan por saber quién es ese cliente. Entonces, mi propuesta es que identifiques a tu cliente, cómo es tu cliente, quién es, dónde vive, cuánto gana, está casado, no está casado. Crear un avatar es esencial para saber a dónde queremos llegar o cómo queremos llegar. El segundo punto es justamente eso, ser demasiado generalista y no resolver un problema en concreto. Y ahí caemos casi todos. Tenemos que ser muy concretos en el problema que vamos a resolver y en el outcome. ¿Qué se lleva el cliente? ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Resolver un problema no es complicado cuando estamos en el nicho de mercado y cuando llevamos tiempo en ese nicho de mercado. ¿Cuál es el problema de nuestro avatar? ¿Cuál es el gran problema de nuestro avatar? Porque si nosotros encontramos cuál es su problema y tenemos una solución para ese problema, podemos identificar el mensaje, depurar el mensaje de alguna manera y hacer que llegue mucho más concreto. He visto lead magnets que están mal configurados, que tienen errores de ortografía, donde la gráfica no es muy buena. Y aquí vuelvo a algo que digo siempre. Nosotros no tenemos que saber de todo. Pero nada nos impide ir a Fiverr o Fiverr o como quieras llamarlo y contratar un freelancer por 10, 20, 30, 40 dólares y que te haga una página de captura. Le pasaremos algunas fotos, le daremos algunas directrices sobre cómo lo queremos y por unos pocos dólares tendremos una presentación profesional para nuestro lead magnet. Acuérdense de esto. No vas a tener segundas oportunidades para dar primeras buenas impresiones. ¿Se entendió? No hay una segunda oportunidad para dar una primera buena impresión. Si la gente llega a tu página, llega a tu landing page, y ve que está desarrollada de manera profesional, que ve que lo que mostrás está puesto de manera ordenada, que el texto está cuidado, que no hay errores de ortografías y demás, lo que vas a hacer es ganarte en gran medida a la persona que acaba de llegar a tu landing page. cuando la gente ve una página mal redactada, cuando ve una página con fotos malas, cuando ve una página que los colores son cualquier cosa y el mensaje no es claro, automáticamente se va. Tenés infinidad de gente ahí afuera dando servicios muy buenos y vos tenés que competir con la atención que logra esa gente. Vos tenés que captar la atención de tu visitante y si ya lo primero que ve tu visitante es una página que es un desastre, entonces tenés un problema porque no vas a poder conectar con el mensaje si la persona está pensando qué foto de porquería que me ha puesto aquí o qué mal diseñada que está la página. Entonces, si lo primero que hacemos es no dar una buena impresión, las posibilidades de captar ese lead se reducen dramáticamente. Otro de los problemas es no aportar valor real. La mitad de la gente cree que porque es gratis puede dar cualquier cosa y eso eso podría haber funcionado hace diez años. Hoy no funciona. Hoy necesitamos entregar todo el valor posible. Hoy necesitamos hacerle saber a la gente que realmente nos importa y que vamos a aportarle valor. Porque si no aportas valor gratis nada les asegura que vas a poder aportarle valor una vez que te compren un producto. No vas a llegar ni siquiera vas a llegar a la etapa donde te pueden comprar un producto si no aportas valor. Entonces es importante que esa declaración de intención que es yo te voy a aportar todo el valor posible que declara desde el primer día. Es una declaración de tu intención de que siempre vas a aportar real valor a tu prospecto. Que siempre vas a aportar todo el valor posible a ese prospecto. Si eso no se cumple lamentablemente no vas a poder capturar ese lead y mucho menos convertirlo en un comprador. Bien. Hay otra serie de cosas que tenés que tener en cuenta a la hora de crear ese lead magnet. Resolver el problema es sólo una de esas cosas. Pero esa resolución del problema tiene que quedar clara en el lead magnet. Tiene que quedar clara en el título, en el headline. Si no le decís en el headline exactamente lo que vas a hacer por ellos, esa gran promesa en la que necesitas entrar para captar ese lead no se va a cumplir. Y hay una estrategia y una estructura que tenés que llegar, tenés que cumplir. Acuérdense cuando hablábamos del Perfect Webinar yo les contaba que la estructura es relativamente sencilla cuando pensamos en el hook, en el story y en el offer. O sea, en el gancho, en la historia y en la oferta. Gancho, historia, oferta. El gancho es el headline. Tenés que tener un buen headline, tenés que tener un buen título. ¿Sí? La historia, ¿por qué estás ahí? ¿Por qué es importante para ellos tener eso que les estás dando gratis? Lo puedes hacer con un video, lo puedes hacer con una carta de venta, lo puedes hacer de la manera que quieras, pero tiene que estar bien hecho. Tiene que estar bien hecho y tiene que lucir de manera profesional. No necesitas una cámara de 10 mil dólares para hacer un video. Con una webcam podés hacer un muy buen video. Lo único que necesitas es que haya buena luz. Si hay buena luz, cualquier cámara te va a servir. Si no tenés luces, espera que sea de día, busca un lugar donde haya bastante silencio y hace tu video. No hay, no es una excusa no tener el equipo ideal, porque no lo vas a tener nunca. hay gente que se gasta miles de dólares en equipamiento y que sigue sin ponerse en marcha. Una webcam y una buena conexión de internet te pueden resolver el problema. No necesitas cámaras de 4K para hacer un video, porque Facebook no admite más de 720 píxeles. Entonces, nunca vas a necesitar video de 1080, no por ahora al menos, o video en 4K, con una buena webcam que no cuesta más de 100 dólares y en algunos casos 50 dólares podés empezar a resolver ese problema. Pero tenés que ponerte en marcha, tu video tiene que lucir de manera profesional. Si luce de manera profesional tenés la mitad de la batalla ganada. Hacelo en video, conectá con la gente, hablá a la cámara, no hables a la pantalla, no hables a la pantalla de tu móvil porque te estás viendo en la pantalla del móvil. la gente comete el error de hacer un video con el móvil y automáticamente mirarse en la pantalla. Hay que mirar el agujerito de la cámara aquí, justo ahí porque es ahí donde está tu público. Si miro la pantalla del móvil estoy mirando al costado y la gente se da cuenta. A mí me pasa, yo pregunto más de una vez ¿con quién está hablando? ¿Qué es eso? Entonces, asegúrate de tener un buen mensaje, asegúrate de conectar con tu público y repito, asegúrate de que tu landing page, tu lead magnet tenga un formato profesional. El dinero que inviertas en lucir de manera profesional te lo van a devolver esos prospectos cuando te compren un producto. Vale la pena invertir lo que toque en tener productos profesionales o diseñados de manera profesional. mañana vamos a ver ejemplos con lo que ustedes me digan en los comentarios mañana vamos a ver ejemplos de lead magnets para todos los nichos de los que hayan hablado hoy en los comentarios. Díganme en qué nicho están, qué es lo que venden, qué servicio, qué producto tienen a la venta y yo lo que voy a hacer con eso es crear o buscar lead magnets que estén asociados a esos nichos para mostrarles cómo lo está haciendo otra gente y que ustedes lo puedan ver. ¿Les parece bien? Díganme en los comentarios en qué están trabajando, cuál es su nicho de mercado, qué es lo que están haciendo en este momento y mañana vamos a pegar una recorrida por los lead magnets que encuentre y los vamos a los vamos a analizar aquí en vivo para que ustedes vean cuáles son los que pueden usar de modelo y cuidado que dije modelo, usar de modelo, no copiar asquerosamente. ¿Sí? Les mando un abrazo grande, cuídense mucho, nos vemos mañana a las 9 de la noche, gracias por estar siempre. Si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones y si quieres participar de nuestros lives diarios no dejes de unirte a mi grupo de Facebook. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!